Es una parte muy importante de mi vida, es la casa de mi padre, mi padre él tiene 92, 92 años y ya no vive él solo, antes él tenía su casa, ahora él vive con mi hermana, con mi hermana menor pero porque él tiene 92 años, él no sabe que yo estoy aquí, él piensa que yo estoy en Virginia, entonces vamos a ver cuál es la cara que pone cuando nos mire llegar, a ver qué pasa, ok? Espérense, hola, ¿dónde está tu tata? A la casa, es que esa puerta se descompuso, vamos para acá, vamos para acá, ¿dónde está tu tata? Hola, mi mamá, a tu tata, ¿mi tata? prende el foco de cuarto, ¿dónde está el foco? El pedrino, el pedrino, el pedrino, el pedrino ¿Qué onda? ¿Cómo está? ¿Qué onda? ¿Cómo está? Mi hijito, hombre. ¿A qué hora llegaste? Ayer. Anoche. ¿Cómo está? ¿Cómo me miras? ¿Eh? ¿Cómo me miras? Pues como lo miro bien, al corazón, dice el otro Ahora me levanté muy temprano, me levanté como a las nueve de la mañana Pues temprano para usted, yo me levanto a las siete Pues este es mi padre, él vive en México, está 38 horas de donde yo vivo y vinimos a visitarlo porque él tiene ya 92 años y me da mucho gusto verlo todavía, batalla mucho para caminar el viejito, lo quiero mucho, lo extraño y él no sabía que yo iba a venir este día, entonces, creo que sí se sorprendió ¿Le gustó la sorpresa o no? ¿Le gustó la sorpresa o no? Claro, hombre, yo estaba creyendo que eres frito Yo te iba a decir, oye, tienes pelón, carajo Te cortaste el pelo para venir, ¿verdad? Sí. Bueno, este es mi padre, gente Este es mi padre, se lo presento Vamos a estar un rato con él, a convivir con él Una comida, no sé A convivir un rato, cuídense mucho Que Dios me los bendiga Y arre lulú, a disfrutar este momento